Señor Presidente, el académico asociado doctor Magno Raúl Salazar Castro me ha honrado al solicitarme haga la presentación de su hoja de vida en esta noche en que es promovido la categoría de académico de número en esta centenaria Academia Nacional de Medicina. Es un encargo muy especial que voy a cumplir con mucho agrado por tratarse de un connotado médico internista, profesor universitario, investigador y sobre todo un muy estimado amigo y compañero de promoción. El doctor Salazar Castro nació en la hermosa ciudad de Andahuaylas. Su padre, don Máximo Salazar, ya falleció, pero su madre, doña Rosario Castro de Salazar, está cumpliendo en los próximos días 99 años con gran lucidez y excelente memoria. Sus estudios escolares los realizó en el Colegio Miguel Grau de Abancay y en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe en Lima, habiendo ocupado el primer puesto todos los años de primaria y secundaria. El año 1961 ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, comenzando sus estudios de medicina. Es interesante mencionar que esa fue la última promoción que ingresó a la única facultad de medicina que existía en la ciudad de Lima antes de que se fundara la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Concluyó sus estudios de medicina el año 1969, ocupando el quinto lugar en el cuadro de méritos de dicha promoción. Realizó su internado en el entonces Hospital Obrero del Seguro Social, hoy Hospital Guillermo Almenara. Recibió el título de médico cirujano en mayo de 1969, ingresando a trabajar en el Hospital Almenara Servicio de Medicina, llegando a ocupar la jefatura del Servicio de Medicina y de la Unidad de Infectología hasta el año 2012 en que se jubila. Del año 1990 a 1992 fue presidente de su cuerpo médico. Su carrera docente se inicia en 1976 al ingresar por concurso como profesor auxiliar de medicina a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, alcanzando la posición de profesor principal el año 1988, cargo que ostenta hasta la actualidad. Como profesor de medicina ha tenido diversos encargos y funciones, como la presidencia del Comité de Postgrado de Medicina Interna de la Universidad de San Marcos, jefe del curso de Medicina Interna, representante de la Universidad ante el Comité de Insumos y Drogas del Seguro Social. El doctor Salazar tiene los títulos de especialista en medicina interna y en enfermedades infecciosas y tropicales. También ostenta el grado de doctor en medicina. Actualmente, además de ser profesor principal de medicina en la Universidad de San Marcos, es representante del Perú en el Comité de SIDA de la Asociación Panamericana de Infectología, médico consultor en la especialidad de medicina interna de la Superintendencia de Administradores Privadas de Fondos de Pensiones, miembro del Comité de Expertos Interinstitucionales de Apoyo a la Línea Estratégica de Atención Integral y de Calidad de las Personas Viviendo con VIH-SIDA del Ministerio de Salud, es miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Hipólito Unuane, y miembro del Comité de Bioética de la Asociación Civil Impacta y Salud. Su labor académica ha sido extensa y la podemos resumir en conferencias de más de 285 cursos y congresos a nivel nacional y en el extranjero. Es autor de 25 trabajos científicos de medicina interna y efectología publicadas en revistas nacionales y del exterior. Es autor de 92 trabajos de investigación presentados en congresos en el Perú y en el extranjero, y autor o coautor de cuatro libros. El año 1998 fue copresidente del XXIV Congreso Mundial de Medicina Interna. Como investigador clínico ha participado en múltiples estudios clínicos auspiciados por la industria farmacéutica y por los institutos de salud de los Estados Unidos. Son numerosas las sociedades científicas a las que pertenece el doctor Raúl Salazar. Mencionaré la Sociedad Peruana de Medicina Interna, de la que fue presidente del año 1997 a 1999. Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, Asociación Peruana de Infectología, Sociedad Internacional de Medicina, Sociedad Internacional de Sida, Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna y ESFELO del American College of Physicians. Pero a nivel personal y humano, debo destacar la sólida familia que ha constituido con su compañera, la señora Ángela Torres, con quien tiene 41 años de casada. Han tenido cuatro hijos, Angie y Jessica, ambas ingenieras de sistema, y Cintia, que estudió Ciencias de la Comunicación. Las tres viven en el extranjero con sus respectivas familias. Además, Raúl, el cuarto hijo, continúa la tradición del padre. Es médico y acaba de concluir residentado de Medicina Interna. Raúl es abuelo chocho de siete nietas. Y está por llegar en estos días el esperado nieto hombre. El poco tiempo que le queda lo dedica a la lectura y la música clásica, y a caminar todos los días acompañado de su inseparable pareja, Ángela. Como ve, señor presidente, estamos incorporando a nuestra centenaria institución, a un médico cuya vida profesional y académica he tratado de resumir, y que es un ejemplo para las jóvenes generaciones de médicos. Y todo ello dentro de la sencillez que todos los que lo conocemos y estimamos, reconocemos como una de sus principales virtudes. Sí, señor presidente. Gracias.